Varias organizaciones de pueblos indígenas convocaron para este miércoles a un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia, en la cual darán a conocer su rechazo ante el proceso de elección a Fiscal General del Ministerio Público, según indicó Esperanza Tobá, representante de la Asamblea Social y Popular, resaltando que también buscan que ya no se tenga persecución contra fiscales y jueces. Es para dar a conocer todas las acciones que nos hemos planteado durante esta semana por el descontento y ver todo ese proceso que se está llevando en la elección de las Cortes, principalmente en la elección de Fiscal General, en donde vemos que no están tomando en cuenta las tachas, también estamos en contra de que se vuelva a elegir a Consuelo Torres, la actual jefa del Ministerio Público, uno porque nos hemos dado cuenta cómo ella ha favorecido al pacto de corruptos y no está siendo imparcial, sino que nos hemos dado cuenta cómo fiscales y jueces han tenido que salir del país, por decir la verdad, y pues estamos inconformes, queremos que en esos espacios se elijan a personas idóneas que piensen en la población más vulnerable del país, que somos los pueblos indígenas, que enfrentamos el empobrecimiento. Añadió que este plantón esperan concluya para el jueves, ya que se tiene planificada realizar varias actividades en horas de la noche, exigiendo justicia para el país. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.